¿Las modificaciones en la ley sirven? Te lo contamos en esta crónica. A la espera del tratamiento de una nueva ley de alquileres, son muchos los debates que se abren y uno tiene que ver con el ajuste inflacionario para que no pierdan ni el inquilino ni el propietario. El INDEC marca que el mes que viene ahora, el día 18, el índice inflacionario es del 5%, el incremento debería ser del 2,5%. Esa sería la solución. ¿Y por qué el 50% de la suba? Porque la suba es exponencial. Por ejemplo, si pagamos 10.000 pesos, a esos 10.000 pesos un 2,5%. Y el mes subsiguiente, a ese monto, a que ya se le subió un 2,5%, seguramente será un 2,3% y así sucesivamente. Por parte de los dueños de los inmuebles, la intención es que los contratos sean lo más cortos posibles, mientras que del otro lado se espera lo contrario por la problemática que implica conseguir una garantía. El seguro de caución debería ser suicidado por el Estado, debería ser el Estado Nacional, el que asegure o reasegure a cada inquilino. No tendría que tener ningún costo comercial, no tendría que tener ningún impuesto asociado, porque es una garantía, no hay ninguna compraventa en el medio. Lo que no parece viable es que haya un impuesto a la vivienda ociosa, dado que según los análisis y proyecciones, no le serviría a ninguna de las dos partes.